Y por favor, no llegues tarde. Recógeme en el tren de la mañana, tu prima Dasha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oso! ¡Mira quién está aquí! ¿Oso? ¡Espera aquí! ¡Voy, vuelvo y regreso! ¡Oso! Bueno, siéntete como en casa. ¡Ahora regreso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quédate aquí hasta que te presente. ¡Ah! 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 ¡Siénteme sed que! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh, sí! ¿Me viste por aquí en algún lado? Quédate aquí hasta que te presente. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Fuera de aquí, bestia peluda! ¡Aléjate, monstruo! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Suelta a mi prima, monstruo peludo! Oso, te presento a mi primo Dasha. ¡Guau! ¡Mira qué feliz lo hicimos! ¡Ah! 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 Entonces... ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Mmm! ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presione el micrófono. Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! ¡Y ahora inténtalo tú!